Los escasos recursos, pero metiendo mucho corte de inversión para que podamos sacar adelante los cosas de ustedes, yo pienso que han escuchado y son conocedores de que hemos implementado bastantes eventos que han podido dar el reconocimiento al municipio como turístico, como deportivo, como cultural, como artístico y hemos venido fomentando eventos con el objetivo de que no es solamente la fiesta, no es solamente la presentación, sino que a través de la publicidad nosotros podamos vender lo que es pandi y al lado de eso estar vendiendo también los sitios de atracción turística que tiene. Tenemos la condición y el enfoque de que este reloj económico del turismo debe beneficiar a la población en cada uno de los municipios. Nosotros no debemos buscar como somapaseños traer grande industria a nivel de turismo, traer grande hotelería, sino formar, ayudar a nuestros campesinos, ayudar a la gente que está en cada uno de los municipios para que se preparen para atender al turista, para que preparen sus posadas turísticas dentro de sus propias fincas y para que sean los mismos habitantes de cada uno de los municipios que se beneficien de las grandes maravillas que tenemos que tener por visitar las personas que pueden visitarnos. Con el objetivo de establecer, robustecer y articular la cadera turística del municipio de Pandi, promocionarlo y ofertarlo turísticamente, en especial el Puente Natural de Pandi al que se le mejoró y embelleció su ornato y fortalecer la temporada turística de Semana Santa, la Alcaldía Municipal en cabeza de la doctora Adriana Llanedo Ortiz Ubaque y la Dirección de Cultura, Turismo y Comunicaciones desarrollaron el proyecto Todos en Semana Santa Pandi, estrategia en la que se aprovechó el curso de información turística del Siena al que estaban vinculados hoteleros, restauranteros, artesanos y en general personas con la intención de hacer empresa en base al renglón económico del turismo, a quienes se les capacitó con la información necesaria, asesoría, dotó de portafolios y se realizaron ensayos de desempeño de roles para que fueran ellos mismos los protagonistas de la primera vitrina turística y rueda de negocios Pandi natural y arqueológico. Aparte de eso pues hay dos actividades muy importantes, la exposición y venta de artesanías, todas ellas muy bonitas y por si fuera poco hay una rueda de negocios interesantísima. El objetivo de esto no es otro que socializar una idea que debería ser una concreta realidad hace mucho tiempo, pero por fin Pandi avizora un futuro muy promisorio en lo que respecta al buen y adecuado manejo del turismo. Alianzas estratégicas con el SENA, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Turismo, felicitaciones a Jairito Melo. Este importante evento que se llevó a cabo el 17 de abril de 2011 en el Parque Quinsupaca Mercadillo, en stand debidamente ambientados con elementos artesanales en material reciclado, totumo y madera, donde los prestadores de servicios de la estructura turística de Pandi recibieron a turistas, periodistas y en especial a empresarios de agencias de viajes y operadoras turísticas, participantes de la primera caravana turística Sumapaz, Masivate y Soacha, a quienes estos pandinenses abiertamente y en la rueda de negocios aplicaron lo aprendido y adelantaron preacuerdos económicos al socializar sus empresas y ofertar los productos y servicios de agrojamiento, transporte, artesanías de empresas operadoras, alimentos y bebidas, quienes estaban uniformados para resaltar su presencia, ser fácilmente identificados y causar un impacto positivo, no solamente a los turistas, prensa y empresarios que los visitaron, sino también a la comunidad educada, anunciando su organización, orgullo por su municipio, intención de desarrollo económico personal e incremento de la calidad de vida, lo cual generó un concepto positivo generalizado. Como el eje articulador del plan de desarrollo, otra forma de ser, otra forma de gobernar es el desarrollo agro turístico sostenible, la intención de la administración municipal en la construcción de empresas turísticas para vender adecuadamente a Pandi como destino turístico competitivo y de manos de la cadena turística local. Para ello, cada aprendiz del curso de información turística con este proyecto tuvo la oportunidad de ganar un dinero suficiente para legalizarse voluntariamente ante Cámara de Comercio, recibiendo también asesoría y acompañamiento en el proceso, ya que si bien Pandi participó en Anato por medio de Sumapaz, Masivate y Soacha, la meta es la participación de varios de estos empresarios en la Feria Nacional de Turismo a realizarse en septiembre en Fusagasugar y de allí en adelante en las vitrinas turísticas presentas bases unографías en la escrit de arriba para la ciudadanía, que sólo yo sé Gracias.